En este inicio de primavera neoyorquina, la ciudad toma aires británicos. Y en este salón de té inglés de Grand Beach Village, Kate y Guillermo están en boca de todos. Vivieron juntos la veintena, tuvieron grupos de amigos, salieron juntos, se separaron, se volvieron a encontrar. Estoy muy interesada en ver cómo va a ser esto comparado con la boda de Diana. La dueña del lugar, una inglesa instalada en Nueva York desde hace 30 años, nunca había visto algo así. Desde que anunciaron la boda real, casi he tenido que abandonar mi trabajo de restauradora. Recibo llamadas y correos sin parar y los medios quieren saberlo todo. Y está toda esa parafernalia de objetos de la boda. Ya no tengo vida. Es un trabajo a tiempo completo. Buckingham Palace debería de estar pagándome. Los recuerdos de porcelana con el retrato del futuro matrimonio han tenido un éxito inesperado. Y en 10 días se han vendido 350 tazas y unos 40 platos. En los kioscos de la ciudad, la pareja acapará todas las portadas. Y las televisiones estadounidenses también destacan la historia de Guillermo y Kate. La cadena NBC cubre el evento 24 horas al día, 7 días a la semana. Creo que va a suponer nuestro mayor índice de audiencia del año. Cada vez que tratamos temas sobre la familia real, nuestras cifras de audiencia se disparan. Incluso cuando hemos hecho retrospectivas, como en el caso del vestido de la princesa Diana, hemos visto en nuestros análisis por temas que esos son los que tienen una mayor audiencia. A la gente le encanta. Así que vamos a continuar. Los neoyorquinos tienen pocas posibilidades de escapar a la boda del año. El día señalado, la ceremonia será retransmitida por las pantallas gigantes de Times Square.